¡Suscríbete al canal! El que se enoja pierde amigos, esto se puede jugar durante el día o en el trayecto y, pues bueno, algo que te... Javier, pero no te puedes enojar. Ahorita que te cierres la puerta te vas a enojar. El que se enoja, ok, escuchen, el que se enoja, todos vamos a decidir un reto muy tremendo que tienen que hacer algo fuerte, algo fuerte. El que se enoja pierde, acompañen la aventura de hoy y siguen los monos. Pues bueno amigos, nada más estamos esperando a Teddy y a Rorro, que me hemos quedado que temprano, que a las 9 y media más tardar, ya son las 10, 15, pero ¿saben qué? No me puedo enojar, no me puedo enojar. Vamos a un viaje de 5 horas y la última vez que salí tarde me aventé como 12 porque agarré el tráfico, entonces no me puedo enojar. Pero ¿saben qué, mis bros? Les quiero recordar a las personas que quieren comenzar a invertir y multiplicar su dinero, con 500 pesos lo puedes hacer en el grupo de las inversiones. Oye Roberto, ¿pero qué es lo que vamos a hacer en las inversiones? Vas a invertir en la bolsa de valores, en el accionista, vas a comprar acciones como empresas grandes como Tesla, Microsoft, Apple, entre otras, para que tú puedas multiplicar tu dinero invirtiendo en las empresas grandes, mis bros. Te va a enseñar paso a paso y desde México, Estados Unidos e internacional. 500 pesitos, a todos se les va a regalar una acción gratis. ¿Qué esperas, mis bros? Link en la descripción, por ahí nos comunicamos. ¿Qué pedo? ¿Terry? ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? No mames, eso no es Terry. No, güey, se trajo al sonrisas. No te pases. Mira, sonrisota, a lo lejos. Güey, se trajo al sonrisas, güey. Ah, ¿al otro, al de la barca? No mames. No mames. Mira. A la virga. ¿Y Terry, güey? Viste que ir allá con Terry. No mames, qué pedo. Pues nos dejó el pincho por acá afuera, güey. ¿Y eso que te traes al sonrisas, güey? ¿Y eso? Pues... Oye, güey, ¿está listo para la playa o qué? No mames, güey, pero me dijiste que venía por mi ropa, güey. ¿Cómo que va a salir? No, es que no dijiste, güey. No te pases, güey. No te pases, güey. No mames, güey. No mames, güey, no te pases. ¿Y qué traes ahí, pan, güey, o qué? ¿Traes pan? No, me traje un cambio de ropa, güey. ¿Qué es esto, güey? Sí, ropa, güey. No mames, güey, te pases, güey. ¿No le dijiste, güey? Le dije que nomás venía por ropa. Me dijo, güey, que... Que pasamos a saludarnos. Eh, güey, estamos cuándo el que se enoja pierde. No te puedes enojar, güey. No, güey, no mames, güey. ¿Y viene enojado? Bueno, él no sabe, ¿no? Me dijiste que no mames, viene por mi ropa, güey. ¿Por el pan? ¿No sale eso, güey? No, no es pan, güey. Se venía por mi ropa, güey, pero pues... Vamos a la playa. Bueno, y no traes ropa de playa, ¿no traes ropa de playa? No, güey, no traes nada. Nomás viene por mi ropa, güey. Y ya te sale que vamos a ir a la playa, güey. Allá le prestamos. No, ahí traigo algo, ahí traigo algo. Y yo, güey. Prestar algo tú. Es que si yo le decía, tráete ropa para la playa, me voy a decir, no. Es que no conoce el mar, güey. Es que, güey, no conoce el mar. No conoce el mar. ¿Ha sido el mar antes? No, güey, la neta, no, güey. Vamos por ropa. La neta, güey. ¿Dónde está la esquina, güey? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? Amigo, él se ha enojado, pero bueno, básicamente. Vamos para acá, güey. Te va a conseguir ropa, güey. Te va a conseguir ropa. Sí, bro. Anda bien preocupado con los borregos. Ah, qué poca. Es que yo dejé a los borregos sin comer, güey. Las vacas. No, madre, pinche roja de tabaco. Se van a morir los borregos, güey. Las vacas y los caballos. Ahí hay pasto, un chingo de pasto. Pero es que nos vamos a regresar hasta el lunes, güey. Ah, no puede, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No ni... Los animales, güey, ya van a quedar sin comer, güey. Güey, güey, no, pero ya hablaron en serio, güey. Eh, güey, dile al chiquilín de allá, güey, que les lleve. No, güey. Que le diga al chiquilín que les lleve, no. Ah, güey. Eh, güey. Güey, pero ¿cómo voy a hacer, güey? Es que voy a mandar, güey. Allá yo, a ver. Ven. A ver, tranquilícenlo. Tranquilícenlo. Dejame por ropa. Dejame por ropa. Te voy a conseguir algo. Sí, güey, déjale consigo algo, güey. Amigos, pues ya vieron. El Roro se trajo a Sonrisa sin decir dónde íbamos. ¡Sonrisa! Ven, güey. Mira, güey. Esos sí son para la playa, güey. Son para la playa, güey. Es que, no mames, ¿cómo te vas a ir así? No mames, güey. ¿Cómo? Güey, no te huiste. Ya te lo dijiste, güey. Yo sabía que nunca habías ido a la playa. Y dije, me estaba invitando Roberto. Dije, a quién te lo dije. Ay, ya no te puedo. Te pasaste de lanza, güey. No te enojes. Te vas a pasar bien a gusto, güey. No te pasaste de lanza, güey. No te enojes, mira. Ahora me sale cámara. Está bien. Si no te gusta, acá está neto. Mira, ¿qué buen plan de eso? A ver. Una maldita, güey. Una maldita. Mira. Ahora me sale con eso. Este si le queda, ¿no? No, güey. Me dijiste. Me dijiste. Me dijiste que vinamos. Me dijiste que vinamos a. Arreglar tu ropa, güey. ¿Qué va a ser esto, güey? ¿Qué va a ser esto, güey? Ni madre que tengo ya. Si no lo vamos a llevar, no es una mamá. No, sí, dice que sí. No, mames. No, mames. A ver, a ver. No te sabes mover en la ciudad. Si te quedas aquí. ¿Cómo verga? Vámonos, güey. Si me dijiste, vamos por tu ropa. Amigos, fuera de tu ropa. ¿Te quieres ganar dos mil pesitos? ¿Pero qué hay que hacer o qué? Vamos para la playa. No, vete, me dijo. Me enseñan lo mismo. Es cierto, lo de la ropa. Sí, mira. Yo creo que mejor es esto. No, no. Vamos a hacer zapatos también, güey. Ok. Zapatos también, güey. ¿Qué número eres, güey? ¿Qué número eres, güey? ¿El qué? Del tres. ¿El tres? Sí me quedaron los tuyos, ¿no? Los míos, güey. ¿Cuál lo ponemos ahorita, güey? A ver, Razer. Tiene que ir de Flow Playa, güey. Oh, se ve perro, güey. Todos están perros. Este, güey. Este, este. Porque digan que sea columbri. Qué divertido es ese hijo de perro. Este va a ser para el video musical, güey. Ah, para el video musical. Este, güey. Este es como más para ahorita. Andale, andale. Ah, tú vas a dar dinero. Te vas a disfrutar. No, ya. Es que se lo con el güero que va muy allá. ¿Qué es? Y que... Ay, ya me está animando, pero... Claro. Te voy a dejar ahí a solo, güey. Un shortcito. De verdad, güey, pero... Confío. Ah, yo tengo unos tenis azules, güey. Cambia, cambia. Ay, lo más Teri no llega, amigos. No me quiero enojar. No puedo enojar. A ver. Allá está. Allá está el baño. Vete allá a cambiar si quieres. Sí, bro. Nada. Ya se le iba a poner arriba. Ya, ya, Rorro, qué, güey. Güey. Vamos a cambiarlo. Vamos a culearlo. Mira, estamos platicando aquí fuera de cámara. Está preocupado por los chicos, amigo. Está preocupado. Ay, güey. Dile al chiquilín que es lo que les echa comida, güey. Para que le diga Rorro, güey. Ya, güey. Estamos... Oh, güey. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 Ahora sí vas a la playa, güey. Sí. 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 Bueno, pues. Un poquito grande, pero ahí está, ¿no? Sí, ahora qué, vámonos. Sí, ya. Sí, ya. Ahora se falta bling bling, güey. Era quien se enoja pierde y... Ya, ya. Fue enojado, pero... No sabía del reto, ¿no? O sea, te dejamos pasar, güey, pero de aquí para adelante, el que se enoje pierde. Eh, güey, bueno. No. ¿Por qué? Cuidado, güey. Te lo voy a dejar pasar, güey. No, no, no. Ah, que te lo voy a dejar pasar. Oye, güey. Y si te iba a dar unas cosas, güey. ¿Pero quién le va a hablar al chiquilín? No lo sé. Tú dime. Ahorita le voy a hablar al chiquilín para que me haga el paro echarle comida allá a los borregos, güey, a la de gallina, a todos. Y a los caballos. Ah, pero te veo chido, güey. Es un perrito, güey, de mi tamaño, güey. Ah, sí, chico. ¿Qué más es? Es un ratolero, sí, chiquito, güey. Sí. Guau, güey. Bueno, pues, ya está para la ocasión, porque ya venían botas y patrónes duros. Mínimo, pues, para que se disulte bien. Pita terri, güey. Cuidado nomás. ¿Quién viene tarde? ¿Quién va para el agua? No te puedes enojar, eh. No puedes enojar. Porque no voy a ir al agua. Me la tienes que perdonar, güey. Ahí sí se agarra el perro. Está bien, está bien. Está bien, amigo. Qué bueno que llegues tarde. ¡Felicítelo! 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 ¡Bienvenido! 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 Está bien, pues. Puedes subir ya tu maleta, pues. Te lo voy a perdonar porque no voy a poder enojar el día de hoy. Pero no te vas a enojar también tú, eh. No, no, no. Ok, ok. Ok. Bueno. Vamos a ver si se enoja, ¿ok? No vas a hinchar el perrito, eh. Porque si no vas a perder también. Ok. Entonces se va a enojar. ¿Quieres que se enoje? ¡Eri! Recuerda que el que se enoje pierde, eh. Ah, sí. ¿No te vas a enojar? Nadie es feliz. ¿Tú crees que se va a enojar ahí? ¡Seguro! ¡Uy, enojado! Pues bueno. ¡Qué relaj! Pues es que vino un invitado sorpresa, güey. ¡Ey! Vénganse. ¿Qué pasó, pues, hijo? ¿Qué pasó? ¿Es en serio? No vas a perder. Para que ni empieces. ¿No estás enojado, verdad? No, no. Está bien. ¿Seguro? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué? Ah, mira. ¿No le vas a presentar a tu novia, bro? ¡Presentele a tu novia! Mira, te presento a mi novia. Hola. Sí, Andy. Qué gusto. Fernando. ¿Qué, cómo anda? ¿Qué? Viene a visitarte, güey. ¿Todo bien? ¿Estás bien, güey? Qué incómodo, güey. Qué incómodo, güey. Qué incómodo, de verdad. Viene a visitarte, güey. ¿Qué, güey? ¿Cómo me ves así? ¿Te brita o...? ¿Le prestaron unos shorts, güey? Ah, son amigos, güey. Esa que pensabas, ella que pensabas que era su dama, es ella. ¿Ya ves? Realmente es ella. Ella está solita. Ella era, ven, 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 ven. Soltera disponible, güey. ¿Sola solita? Sí. Ya viéndolo así, pues, ya vas a gusto, ¿no? Sí, es que sí, ya vas a gusto. Yo pensé que no era su dama, ¿no? Sí, ya vas a gusto. Es que, pues, de verdad, te aceleraste mucho y dije, ay, ¿este qué? Oye, ¿pero no estás enojado, güey, porque Ruedo trajo a su amigo? No, todo bien. Ok. Si no pierdes, vale. Si no, ¿quién puedes perder, eh? No te puedes enojarte. No, no me puedo enojar, todo bien. No. Vale, pues, pues, ha calistado nuestras cosas, porque ya vamos tarde, eh. Está bien, tarde. Qué bueno, Tony, me gusta verte feliz, bro. ¿De nuevo? ¿No, verdad? Sí. Ok, pues, bueno, ya están por acá listos. Ya están. No te pongas nervioso, güey, no te pongas nervioso. Tranquilízate. La güera te va a ir dando un masajito. Güey. Hola. Es que como, no sé cómo está el chavo y por eso. No. No, tú relájate, tú relájate. No te voy a llevar. Aquí no te van a saltar, no te preocupes. Ay. ¿Qué pasó? El tortas. Eso. Déjenlo, déjenlo. No, no, no. No se puede enojar. Chécale el agua. Chécale el agua. Vamos a chocar el agua, güey. Ahorita te lo chocamos. No te puedes enojar. Dejen de fumar. Tienes el valor o te vale. Diga no al tabaco. A lo mejor súbete. Súbete. Ya, Javier. Ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Siento que va a perder el tabaco. Sí. Sí, ahorita, ahorita. Bueno amigos, pues yo voy a ir aquí en la camioneta. Ya estaré aquí en la van. Este, porque pues bueno, ya es donde pongo el asiento de mi niño. Para mí me hace más cómodo. Este, pues sentirme más seguro pues en la camioneta. Amigos, miren la hora que es. Los elotes no tienen más. Los elotes no tienen más. Y no sale. El chofer de todos estos. No te puedes enojar. No te puedes enojar, güey. Ay, 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 ay. No y me los íbamos a ir, amigos. Está bien, pues. Pero, ¿qué está haciendo? Está cajeteando. Está cajeteando, dice. Está cajando. Está cajeteando. ¿Lo vamos a grabar o qué? Vayan, güey. Nos enseñó a hacer de otra forma, yo no sé. Oh, ¿qué es el chaparrito? Ah. Acá está, acá está. Ah, pensé que dije. Ay, dice el tebe. Acá está, acá está. Te puedes enojar, güey. No sé. Ah, es que en el rorro, güey. Que deben de entender. No, es que me regresé por este, güey. Ah, hijo de este. Tienes suerte, güey, que me puedo enojar, güey. ¿Nos escuché renegar? Noches. No. No. El tráfico, ¿qué? Nadie está bien, todos estamos bien felices. No más que los escuche renegar. Todo bien. Vamos, güey. ¿Cómo vas? Pues bueno, amigos, pues vamos llegando por aquí. Una paradita. Ya hacía falta. Como que están un poco de hambre. Vamos de aquí en Loxo. A ver cómo les fueron. Todo chido o qué? Bien, bien, bien. Vamos, vamos. ¿Y tú ahorita ya se bajó? No lo veo, güey. A ver, mañana se bajó también mi flaca porque también quería ir al baño. La muchacha quería ir al baño. ¿Vas a agarrar una birria o qué? ¿Qué te antoja una birria o algo? Unos taquitos, güey. Aramos unos tacos y... No te muevas, no te muevas. No te muevas. No te muevas. Ahí te vas a quedar, mi bro. No te vas a bajar, güey. Perdón, bro. Vámonos. No me encargas nada de Loxo. Ahí déjalo. Loxo. Ahí déjalo. Vamos a Loxo. ¿No quieres nada, güey? Un burrito. Nada, déjalo. No creo que se enoje o sí. No, no, no. ¿No te enojas? Yo creo que sí aguanta las dos horas. Así me voy manejando. ¿No quieres que te ayude? ¿No quieres que te ayude a manejar? ¿No quieres que te ayude a manejar? ¿Quieres que alcance, güey? Solamente que nos unamos, güey. ¿No crees que alcance? No crees, güey. Mira, güey. Tú le pisas en los verdades y él te dice ¿por dónde le dirijas? No, 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 no. Ah, pues a Loxo, güey. Ahí déjalo. Ahí déjalo. ¿Y traen cubrebocas o no? Porque no me van a dejar sus cubrebocas. Adelante de tu cubrebocas, güey. Bueno, amigo, pues no se puede enojar. El problema es que te falta como dos horas. A ver si uno da hambre. Le agarramos algo y ya nomás le dicen que no. Para que se enoje, para que ver si... ¿Sabes qué? El pedo va a ser que cuando uno trae hambre, sí como que le empieza a dar más coraje. Sí, güey. Se enoja uno más fácil, amigos. Dale. Vamos a ver. ¿Esa la vas a quitar o nos vamos a manejar? Que se vaya manejando así. Ah, que se vaya así. No, no voy ahí. No, no. A ver, a ver, pues ya agarramos por aquí. Te dejaron saber. ¿Qué soy, bro? No, güey. Te traje de esto. Te traje de esto, güey. Alguien que se quiere quedar dormido se lo va a untar, dice. Pues te quedas dormido manejando. No tienes hambre, ¿verdad, güey? Con crema, güey. Le digo que él no tiene hambre. No es necesario que él coma algo, pues. ¿Tienes hambre? ¿Quieres una coquita? O una copilla mínimo, güey. Ya te chingaste dos cafés, Javier, güey. ¿No te estás enojando, o sí? No, no estoy... Ok, muy bien. ¿Quieres otro café? ¿Quieres otro café? Oh, shit. De nada, güey. Dijo gracias porque lo dejamos. Sí, sí, sí. De nada, bro. ¿Qué ha pasado? Ay, mamá. Están los dos. Ey, güey. Que se quede dormido los dos, ¿no? Sí, güey. Uno al otro. Te quedo dormido, güey. Te agarro así la... No te enojas, o sí. No te enojas. No, para nada. Si te enojas, te lo pasó. ¿Qué pasó, bro? Este... ¿Cómo es lo del curso, güey? ¿Con cuánto dinero entras al curso? Ah, con los 500, mi bro. El que se quede a dormir. Los 500 del grupo, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué no es? ¿Vamos a hacer la promo o qué? Guiño, guiño. Es eso, pero es como de... Presta para acá. Sonríe. Sonríe, güey. No, pero mejor le damos otro de nuevo, de nuevo. Otro, güey. Otro, güey. Que le des otro, güey. Es que yo no miré. No, güey. Qué felices somos, ¿no? Qué bonitos son ustedes. Los 500 más fáciles. Que hubiera podido ganar. A ver cómo era. Así como la hice. Está bien, güey. Ya te suelto. No, no, no. Aguanta. Dos horitas me dan el pedo. Si te meas, voy el pedo. No, ojalá. Vamos a manejar bien con la mano. Bueno, ¿sabes qué? Ya saliendo de aquí, ya se te soltamos. Así puedes manejar. No, si te lo soltamos, pero no arriesgas, creo. No mames, no. Ya pasando aquí, donde ya no hay comida. Y lo que no hay nada es pararte. Bueno, amigos. Después de un tramo de carretera, pues ya van todos horas así dormidos. El Torch y Ror no se pueden dormir porque pues el Torch es el que le dice por dónde va. Y él no sé qué manera. Allá va el Beto. Allá va el Beto. Allá va el Beto. Bueno, estamos jugando pues el que se enoje pierde, ¿no? Pero ¿saben qué? Se me ocurrió tortas. Que Rorrito como que le dé un beso a la Arely. La Arely va bien dormida. A ver si no se despierta. No se despierta. No se puede que enoje. Si no, corto. Dale el Beto. Espera, espera. Vamos a hacer esto. Le vas a dar un beso a la Arely. Le vas a dar un beso. No se puede enojar. No se enojen, pierden. Si, si. Dale, acorde. Le vas a dar un beso a la Arely. Que está doña. ¿Qué? Me sacó. No se pago. ¿Tú qué? Dale un zape ahí. Le doy un beso, le doy un beso. Dale un beso, dale un beso. Un beso también a Teddy. ¡Muy beso, tío! ¡Ay, Dios mío! O sea, ¿ya no me tengo que usar o qué pedo? No, no, ni tampoco él. ¿Te gustó? ¿Te gustó Teddy? ¿Qué fue el? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No te preocupes! ¿Te gustó? Pues, vamos a seguirle. A ver qué más pasa. Guachi. Guachi. Guacamata. Me despejo. Voy a probar. ¡Gracias! ¡Uy, se pico! ¡El que se enojaste! ¡Qué corpse! ¡¿Qué tal te cayó la? ¿Qué tal te cayó la? ¿Qué tal te cayó la calvinita rara, papi? ¿Se enojaste? No güey siempre me agarra el dormido pero mira estoy feliz Pruebala cómetela cómetela No guácala Pasa en mi alma Hoy se siente fresco güey Me la puedo quedar No mames de que te hagas Guácala güey Qué hijo Acá todo relajado Todo relajado Hola Te amo No te puedes enojar chiquito Chiquito Oiga Pásenme Ya limpiense pues Va a oler a crema aquí Ey ya cálmelo a los niños chiquitos No le apura vaca No duda amigos deje su like El que se ría pierde Que se enoja güey Estoy bien menso que menso estoy Que se enoja Ah el que se enoja pierde No mames No mames Se pasaba del alto Ey te vas a dormir o qué Te vas a enojar o qué Yo ando bien feliz Baila baila Ey ey ahí va Perreo hasta abajo Ey ey con Teddy con Teddy ¡Jajajaja! Bueno amigos pues vamos llegando por fin Ay 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 Se vio Mancha se pasan de lanzan Me tocó la pinche crema a mi Te aventona Me hago los poros si güero No mames En vez de goler a mar Huelo como a Que anda ordeñando vaca No mames si escuché que traen la idea pero pensé que quería tocar a ti bueno amigos vamos bajando las cosas apenas ahorita les voy a enseñar la casa para que vean vean esta alberga que bonita que corre por debajo de la casa hacia allá y vean la parte acá que bonito está la salita un brincolín hombre se mira elegante o que si la neta si algún día te veo si me ha venido algo así no la neta no es la primera vez dice que ni se quiere sentar que porque le da miedo romper no puedo de veras ni me quedo sentado porque me da miedo no 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 tu disfruta no nunca había venido así vean nomas amigos y el agua está templada vean nomas ahí para tomar creo que está muy a gusto como para pasarla a gusto oye alguien está enojado o no yo ando bien feliz ok ok andas feliz o enojado si la neta bien feliz bueno vamos a seguir viendo por acá ahorita les voy a enseñar los cuartos como está el asunto hombre pero hasta la cocina mira que me gustaría así una casa como así eh que bonita para la cocina para esto es que vamos a estar hasta dos refrigeradores no manches de cocina industrial y todo bueno creo que va a estar muy a gusto wow la madre no había visto que esta habitación tiene un jacuzzi ya se ve muy bien eh mira que me gustaría algo así para mi casa en un futuro tener así como un espejecito acá con el jacuzzi a gusto un closet grande bueno así quien se va a enojar eh hey 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 le vamos a ir a decir que tú le vas a decir que aquí es nuestro cuarto eh ajá está buscando a melisa ajá vente 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 qué pasó bro si te enojas pierdes qué pasó bro ya lo estamos alistando aquí para el jacuzzi cómo qué hacen aquí aquí nos vamos a quedar a nuestro cuarto vale y si te enojas pierdes a eso se le llama estrategia ehh jajajajaja jajaja jajajajaja jajajajajaja yo ya pensé que estaba bien flaca dije ¿por qué se atracó? mira ya Rolotín le gusta la hamaca era no mames jajajajaja no puedo enojar mi cosa jajajajaja entonces no lo me tocó a mí, güey jajajajaja y agarra su sandalias si se enoja pierdes jajajajaja 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 jajajaja 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 jajaja aquí es nuestro cuarto y si te enojas pierdes jajajajajaja A ver, para que miren donde me quieran que me duerma, eh. Vea, ruido, que a gusto. Eh, eh, no mames, vas a ver. Entonces, ¿ya se acomodaron o qué? No mames. No mames. Va a trunar la madre. ¿También tú te vas a quedar aquí, güey? Sí, güey. Yo parto aquí. Bueno, no me puedo enojar, güey. Si te enoja, fíjate. Ok. Amigo, les voy a... Está bien, está bien, no quiero perder eso, quiero perder. Eh, mira, agarra tus cosas, no, por favor, sí. Agarra tu sandalia, pues. Bueno, les voy a enseñar donde ellos quieren que yo me quede, eh. Para que vean cómo está el asunto. Yo no creo que voy a caber en esta, güey, no mames. Vean, acá hay muchas literas. Y yo creo que estoy muy alto para esto, amigos. A ver. Oh, mames. Ah, está bien chido en tu cuarta, bro. No voy a caber, güey. Me salen los... Güey, me salen los pies, güey. Sí, sí. Por favor, este es el pano, güey. Una cuna. No, 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 no. No, 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 no. Ah, porque quiepalo así. Ya sé que sabes qué hora me da gana de cambiarte, güey. Ah, trato. No, hijo de la vida. No, 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 no. Muy bien, bro, trato. No, güey, cállate. Ah, ah. A ver, pues, está bien, pues. Vamos a tratar de enojar, pues, ayer los debajo, pues, ya. Ya les dejo pues el cuarto, pues, güey, vamos. Amigos, pues ando aquí con las sonrisas. Estoy siendo que hay que tratar de hacerlos enojar, güey. Mira, anda el teri por ahí con Rorrito, güey. Acércate a la alberca y le dices, mira, güey, no mames, hay algo aquí en la alberca. Ya cómo se acerque, pero que no te miedas tan obvio, güey. Ya cómo se acerque mucho. No, ahí lo avientas, güey, con todo y ropa, así como anda. Mira, amigo, déjalo, lo grabo. Aquí yo te alcanzo a grabar, güey. Tú ve, tú ve. No mames, ¿sí flota o no? Sí. Sí flota, güey, ¿sí flota? Sí, güey. No mames. Sí, güey. No mames. No mames. ¿Estás bien, güey? ¿Cómo estás? ¿Estás enojado o no? No te enojes, porque pierdes. ¿Está bien? Sí te enojaste. ¿Sí te enojaste, güey? No, no te enojes, güey. No, güey. No, no. Mira, no te enojes, güey. Somos amigos, güey. ¿Estás enojado? No. Mira, si estás enojado vas a perder. Está bien, güey. Mira, pues aprovecha, güey. Aprovecha. Aprovecha para que disfrutes, bro. Te miraba como que nada así como que medio crudo. Te miraba medio crudo. No, yo grabé el acto. No, no me dijo nada, güey. Yo ya se me escurrió y... Se me escurrió. Está bien, güey. Ya disfruta, ya disfruta. Ando trabajando mientras está acá de viaje a vivo. Ya está de aquí. Hay que hacer las portadas, ¿no? Hay que hacer aquí todo el trabajo. No debe faltar la edición. Ah, no mames. Teri se propuso a saber nadar. Si ustedes saben, hace como cuatro meses no sabía nadar. Ahí teniendo alberga en la casa, pues poco a poquillo, pues... Yo pienso que para las personas que no saben si están viendo este video, yo pienso que con un buen día puedes aprender. La perra, amigos. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, bro? ¿Te quieres subir o qué? Sí, güey. ¿Me da chance? Súbete. A ver. ¿Cómo se hace? ¿Te has subido anteriormente esto o esto sí? No, es la primera vez. No, no, güey. Sí, güey. No puede ser todo tu primera vez. No, ¿cómo se hace? A ver, tú bríncale, güey. Yo te grabo. No, no me toqué. A la verga. Mira, ahí queda tirado. ¿Estás chido, güey? ¿La perra o qué? Sí. A ver, me da otra vez. A la verga. Vamos a la meta y todo, amigos. Mira, Eli, ahorita aprovechando. Allá que está aquí el güey. El chaparrito, como le gustas, le llegas y lo distraes y lo avientas también. Porque hoy te aventó el teri. Voy a defender a mis compas. Sí, sí, sí. Porque el teri se siente aguitado de que lo agarraron. Vamos a ver si se enoja. Ahí voy a hacer la vista. Dale, dale. ¿Y se te pega? ¿Por qué? ¿Te meas? Sí, sí. ¿Te ardes? ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? Ah, perro. ¿Entrás a la buena? Sí, sí. ¿Te va a dar papeles o qué? Sí. Me va a arreglar papeles. No, no. Perro de acá. ¿Te cargo para que veas? A ver si te puede. ¿Crees que te puede? A ver. Uy, no. ¿Cómo me creíste que iba a cargar? Es que broma. Quedó un shock. ¿Qué fue? ¿Sí sabes hablar? Me perdonca. No, va, bebé. Va, bebé. No puedes confiar en ella, wey. ¿Qué te iba a aventar? No. Ándale, hotel. Así ve como salga. Viva la playera, bebé. Ándale, ¿para qué? Ándale, ¿para qué ganar una amistad, bro? Una pequeña amistad. Ya se había secado, wey. No mames. Una pequeña amistad. Ahí está, wey. Ya ves, ¿cómo sí puedes cotorrear? No vas a la toalla. No mames. Ya va todo, wey. No vas a la toalla. Bueno, amigos, pues el Tortas ahorita no está. Se fue con Rorro porque algo le dolía la panza. El Tortas siempre le duele algo. Pero ahorita vamos a ver este... Ahorita que cuando llegue a hacerlo enojar más. Yo creo que el que va a perder sería Tortas, amigos, porque Tortas muchas veces como que se enoja fácil. Entonces, vamos a esperar a que llegue. Bueno, amigos, ya llegó el Tortas. Así me dieron que anda por acá. Tortas, bro. ¿Qué onda, wey? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya perdí el primero. Uy, tenemos que pensar qué rato le tenemos que hacer. Sí se enojó. Ey, ya perdí a Tortas. Se enojó. Ey, sí se enojó Tortas, wey. Sí se enojó Tortas. Tenemos que pensar un reto. Abrí la puerta del baño y... Exacto, la verdad. Tenemos que pensarlo. Tienen que hacer un reto... Pasada de madre, pasada de madre. Ya perdió. Ahorita pensamos bien. Podría ser, mira, ya que está la parejita. ¿De qué? A ver si se me ocurre, no sé, algo que les haga la parejita, ¿no? Pero tiene que ser aparte otro reto. Bueno, él nos puede ayudar a hacer enojar a alguien más, pero él tiene que hacer un reto fuerte, wey. Podemos lanzar... Bueno, es que hay cocodrullos, ¿verdad? Al río. Ay, ya no. Pero que se vaya a... No, mames, mames. No, no quieres... Eso ya es matarlo. Ah, bueno. Es que acá detrás hay un río, amigos, y dicen que hay cocodrullos, entonces no queremos tampoco tanto así. Que le haga algo a la mujer, para que no se enoje Teddy, y que cumpla el reto. Que cumpla un reto, pero sería un reto fácil, ¿no? Eso. Sí, a él le va a levar, ¿eh? No te creas, tortas. Bueno, amigos, ¿por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó, wey? Ya. ¿Ya qué? ¿Ya qué? No, estamos empezando la fiesta, pero me dejaron solo allá. No, perdón. No, perdón. Ah, de vuelta por su medicina, ¿sabes qué? No, no, es lo que te digo, bueno, primero me meten y ya. Wey, me se ponen bien tos y nos va a... Ahorita vamos, wey. Ahorita vamos para allá. Es que yo... No, la mica de madre me dejas una. Wey, ojalá hubieras perdido el reto para mucharte esa colita de atrás. Sí. Sí. Es que la moda, no. Es la moda. Es que me dejé la moda. ¿Te lo dejas muchar? Es que me dejé la barba para atrás. ¿Te lo dejas mucho? No, te lo dejas mucho. ¿A cambio un beso o qué? ¿A cambio un beso? ¿Qué? Sí, sí, sí. Bueno, amigos, pues el tonto ahorita lo que baja le vamos a preparar un buen reto y a ver si vamos a enojar a alguien más. Ya, wey. Vámonos. Vente. Ya. Vente, perdiste. No, ya no, ya no. Perdiste. Vamos a descansar de todo un poco. Ya no, te enojaste. A ver, Terry, ven, wey, vamos a cubrirme en casa. Es mi venganza, Spanky. Vénganse, ey. ¿Por las buenas o por las malas, Javier? Ven. De tú decidas, wey, eh. Fue el que perdió, amigos. Fue el que perdió. Entonces, le tengo un reto, porque el que perdía debe ser un reto fuerte, wey. Entonces, este, creo que le hemos pensado un buen reto. Eh, ahorita. Eh, eh. Espérate. Eh, ¿se está enojando? ¿Te estás enojando? No, tío, lo perdido. ¿Te estás enojando? No, 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 no. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Estás feliz. Sí, güey. Ok, ok. A ver, darte bien para acá, wey. ¿Ya perdiste, wey? Eh, haz caso, wey. ¿Cómo le viniste? ¿Papá? Tienes que pintar el pelo. A ver, ven, wey. Te vamos a dar un reto, cabrón, wey. Vente para acá. Ven. Ándale, mijo. Mira, te vas a subir. Te vas a subir a brincolín. Y Terry y sus risas te van a patear, wey. Allá adentro, wey. ¿Por qué? Porque es un reto, wey. Te tienes que... A él, a él, wey. A él, a él. A ver, no sé de fusión, wey. No, a ti. A ver, ¿quién es de fusión, wey? A ver, fusión, fusión. El de fusión. El de fusión. El de Goku. El de Goku. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Sí, lo hace como el de Goku. No, seis, dos. Una, dos. Es que es el fusión. 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 Ey, no te has hablado de tu reto. Ven para acá, wey. Ven para acá. Tienes que... Has perdido, has perdido, wey. Has perdido. A ver, amigos, pues el torte. Tenemos un brincolín bastante grande que creo que puede funcionar bien para esto. Ya que, pues, perdió. Yo sabía que iba a perder el porque ese es más enojón de aquí, amigos. Tienes razón lo que dice. No mames, es una portería grande a tu chiquita. Es que si hay un balón. Ah, para hacer un ticto con Teddy. No mames, Teddy. Teddy, no hay tabalpi. Y Teddy en su porteriano. Y luego de repente... Mira, Teddy, acomódate. Acomódate para tirar el balón. Y se acomoda y dice el otro, ¿verdad? Sí, güey. Sí, güey. Ey, no te salgas, cabrón. De tu reto. Ya. Súbete, súbete. Ey. Entre tú y él lo van a patear, tontas. Mira, otra cosa. A ver, tú nomás tienes que estar acostado, güey. Eso, eso. No mames. ¿Qué vas a hacer? No te agarras de granza, güey. No mames. Agárrelo. Güey, no. Vete a la verga. No mames. ¿Dónde está, bebé? Pásame una banana. Güey, no te agarras de granza. Güey, a ver si lo aseguraste. No. Me está calando, bebé. Amigos, estamos... No, vácate. Vácate. Que tú chingadas, madre. Güey. Güey. Por favor. Ese güey está bien loco. Güey, por favor. Güey, por favor. Por favor, no, güey. Ese güey, te agarras. ¿Vas a caer allá? No, güey, no. Ya no se puede bajar. No. Ya no se puede bajar. Güey, tus pies, güey. No mames. Ah, te me chingó. Güey, tú le quieres agarrar el culo, güey. No, güey. No, güey. A ver, ahora sí es de caso. Súbete. Súbete, brincolín, güey. Bájame aquel coco, güey. Y te hacías esos patos, güey. No mames, bro. Súbete. Tengo ganas de un coco, Beto, que me va a quedar arriba. A ver, güey, acuéstate. La mañana con nuestros coquitos. Entre los dos, entre los dos van a pasear. Tú no puedes. No. No, no te puedes defender, güey. Ya, güey, acuéstate. Déjate de mamás. Ya, que se metan. No. ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Qué? Métete para que los patien. Acuéstate. Dame chance de dar un poquito con los dos. No. No, no puedes. Tienes que dejarte. A ver. Tienes que dejarte. Ya. No, 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 no. Acuéstate. ¿Qué va a ser de los dos? Mira, como dijo Rob, que me pela primero. Lo voy a cicatar, güey. Ya se callaron, güey. ¡Ya! 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 ¡Ahí está, patearlo! ¡Patearlo! ¡Ay! ¡Patearlo! ¡Ríganme, mírganme! ¡Ríganme! ¡Ahí está, viejito! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! Está bien, está bien. ¡Ahí está! Tenía que dar una recia. Eh, pasa de vergas, eh, pasa de vergas. ¿Te has enojado? ¿Te enojaste o está bien? No, 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 que me sigan pateando. Ok, ok, está bien, pues. No vames. ¿Te enojaste? No, no. ¿Estás enojado? Ya, eh. ¿Te acabas de perder, güey, este, aquí? Ya vi que andaba hasta allá, no estaba cambiando. ¿Ah, sí miraste? Sí, güey, no. No vames, güey. ¿Qué pasó, tonta? ¿De cuándo llegamos? No, mira, güey, no, tienen mucha potencia estos, güey. Mucha energía, güey. Son como unos niños, ¿no? Cuando llegamos me dicen. Bro, ¿quiere un coco? No, mames. ¿Meta? No, ahorita se casi se sube hasta allá arriba, güey. ¡Vera, Beto! Allá se va a quedar volviendo ese, güey, ¿no? Allá se va a quedar. Cocos en la mañana, Javier, ya había puesto. Pues bueno, amigos, ahí está el primer capítulo. La siguiente aventura va a continuar desde aquí, mis bros. Si no han dejado su buen like, dejen su like en este momento. Suscríbanse al canal. Recuerden que con 500 pesitos pueden entrar al grupo de las inversiones para multiplicar su dinero a vidros. Aquí comienza la siguiente aventura, así que no te pierdas el siguiente video. Yo me voy a despedir. Esto fue todo por hoy. ¡Vamos por la próxima! A programme de Netflix baby. ¡Güey! ¡Güey! ¡Güey!